Educa, televisión para aprender Presenta Mi Ecuador querido, segunda temporada Hoy en Mi Ecuador querido No puede ser Si su vecino ensucia el barrio Tranquila, yo te ayudo a barrer Buenas O si un vecino se porta mal ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Manos a la obra y demos ejemplo Vamos a organizarnos para mejorar las condiciones del barrio Que creo yo lo hemos tenido muy olvidado La participación social es vivir en armonía Mi Ecuador querido José, buenos días Buenos días, Daniela, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias Venía a regar las plantas Pero por lo visto, usted ya se me adelantó Bueno, usted sabe que si no es usted, soy yo Pero siempre uno de los dos está regando las plantas de este parque Es verdad Ojalá todos los vecinos tuviesen la misma iniciativa de ayudar Cierto, pero no nos vamos a hacer mala sangre Es verdad Oiga, yo no sé qué pasa con los recolectores de basura Cada vez que vienen a recoger los desperdicios Los terminan dejando tirados todos en la calle Yo estoy cansado de reclamarles ya ¿Pero qué es esto? No puede ser Otra vez botada basura fuera de mi casa Esto es el colmo Permiso, José, voy a ir a ver a Alison Sigue nomás, Daniela ¿Qué puede ser posible? ¿De qué sirve que uno amarre bien la funda de basura? Si cuando viene el reconector a recogerla, deja todito sucio Lo mismo estaba hablando con José La basura está esparcida por todas partes Hasta en la esquina del parque de basura Ay, Daniela, es que mañana cuando los vea ya van a ver Tranquila, yo te ayudo a agarrar Sí Aquí está el recogedor Alison, estaba pensando ¿Te has dado cuenta que últimamente la gente del barrio tiene una actitud de que me importismo? Claro que me he dado cuenta, Daniela Si hasta parece que aquí solamente viven tres personas a las que les importa el bienestar del barrio José, tú y yo Exacto Porque los demás se dan cuenta que las plantitas están sin agua y nadie va a regarlas Ven que los recolectores de basura dejan todito sucio y no les dicen nada Lo que pasa es que a nuestros vecinos les hace falta iniciativa Ni siquiera asisten a las reuniones que organizamos mensualmente Al parecer ya no les interesa Tienes razón Buenas Buenas Y doña Carmela como siempre ¡Gracias! 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 Buenas